Impulsa Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, uso de tecnologías para la educación en derechos humanos. Sector público sigue en deuda con la transparencia, asegura la Defensoría de Costa Rica. Entra en vigor el cese al fuego en Siria. Conozca la información completa en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Soy Marcela Zamudio y le comparto lo más destacado en Noticias sobre Derechos Humanos. La Defensoría de Colombia pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes para garantizar los derechos de las comunidades en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Bichada, Santander y Norte de Santander ante las amenazas de acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional en esas regiones. El organismo explicó que en el caso específico de Arauca había emitido informes de riesgo mediante notas de seguimiento de 2015 y 2016 para Tame, Saravena, Arauca, Fortul y Arauquita, acompañado además de seguimiento a las comunidades amenazadas por el ELN y reiteró su llamado a ese grupo ilegal para que a través de los hechos legitime la voluntad de paz que manifiesta, devuelva a los secuestrados y cese las hostilidades que ponen en riesgo a la población civil. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que emprendió un proceso de largo alcance en materia de capacitación y sensibilización a través de la plataforma de educación a distancia AprendeDH. Con esta herramienta tecnológica, un mayor número de personas acceden a cursos de capacitación en línea. En los registros del organismo se detalla que en lo que va de este año, 19.038 personas se han inscrito a alguno de los seis cursos que brinda la Comisión. Los cursos de educación a distancia que ofrecen son Derecho a la Alimentación, Género y Lucha por la Igualdad, Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, ABC de los Derechos Humanos, Elementos Fundamentales y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Todos Autogestivos. También se imparte el curso Tutorado Género, Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en alianza con otras organizaciones, presentó el segundo reporte anual del Índice de Transparencia en el Sector Público. El objetivo es promover el desarrollo de un gobierno abierto con el fin de guiar a las instituciones públicas sobre cómo transparentar información a los y las ciudadanas a través de sus páginas de Internet con indicadores específicos, claros y alcanzables e identificar oportunidades de mejora con base en prácticas internacionales. Los datos arrojados este año dan muestra de que la mayoría de las instituciones evaluadas avanzan a paso lento en la promoción de la transparencia en sus sitios web, por lo que es necesario redoblar esfuerzos en aspectos relacionados con el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y datos abiertos de gobierno, todo lo cual es evaluado en la aplicación. La Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas Sirias anunció el comienzo de alto el fuego en el país hasta el próximo 18 de septiembre a las 23 horas con 59 minutos en uso horario local. La paralización de las acciones militares fue alcanzada el sábado en Ginebra por el secretario de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov. El nuevo cese al fuego permite al gobierno sirio continuar sus ataques contra los grupos terroristas del autodenominado Estado Islámico, vinculado a Al Qaeda y antes conocido como Frente al Nusra, hasta que Estados Unidos y Rusia asuman esa tarea en un plazo de una semana. Gracias por permanecer informado en este espacio de HWeb Noticias. Yo soy Marcela Zamudio y les espero en la siguiente emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!